La más variada en Jacksonville, Rumba 106.9, es Latino Hits y Más Variedad. Bueno, ya que estamos de vuelta, pero ya llegamos al final de nuestro programa por esta semana. Yo los espero la próxima semana aquí por Tu 18 Jacks en Puerto Rico al Día. Pero antes de despedirme, quiero decirle verdad, darle un adelanto de lo que vamos a tener la próxima semana. Y es a un chico puertorriqueño, su nombre es Edwin Sedeño, pero su nombre artístico es MD. Y lo vamos a tener por aquí de visita, yo le voy a hacer unas entrevistas. Y de hecho voy a dejar al final de este programa su nuevo video para que ustedes lo vean y lo aprecien. Y le den su apoyo y digan si le gusta y lo sigan en las redes sociales. A ver si podemos darle una oportunidad en el mundo artístico porque les puedo asegurar que hay mucho talento. Así que la semana que viene, por favor, nos sintonizan para que lo conozcan. Y también vamos a tener otras cositas que les voy a ir a informar más adelante porque todavía no están concretas, pero les tengo unas sorpresitas por ahí. Y antes de irme también quiero darle las gracias a mi estilista Anaís Serrano. Si usted quiere que su cabello luzca así de fabuloso, usted tiene que ponerse en las manos de Anaís Serrano. Esto está hecho por manos puertorriqueñas aquí en Jacksonville. Ella está ubicada en el 1526 de University Boulevard aquí en Jacksonville en la Suite 16. Así que si usted quiere lucir así, fabulosa y que la dejen bella y que le pongan este pelo así. Mira qué precioso. Usted va donde Anaís y usted dice que yo, Jessy Lugo de Puerto Rico al Día, la recomendé. Estoy segura que no se va a arrepentir. Así que esto es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Te espero la próxima semana por aquí en Puerto Rico al Día en Tu 18 Jacks. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video. Por ti he comenzado a valorarme, tú me haces sentir a alguien, yo que no creí en mí, pero ahora por ti. Me sonrío con todo el mundo, me disfruto cada minuto, mi autoestima en un segundo se elevó por ti. Me haces sentir bien, me haces sentir real, es como un sueño y no quiero despertar. Me haces sentir bien, me haces sentir real, y mi vida por ti llegaría hasta el final. Tú me llevas a la luna, tú me haces sentir como a nadie. Como tú no habrá ninguna, y por ti es que me siento en el aire. Tú has cambiado por felicidad, lo que un día pensé jamás iba a lograr, lo lograste. Lo que nunca pensé lo lograste, lo lograste. Y me siento bien por ti, porque has dado luz a mi vida. También empecé a valorarme, algo que nunca había hecho antes. Lo lograste tú, y me siento seguro. Tú me haces sentir bien, me haces sentir real, es como un sueño y no quiero despertar. Me haces sentir bien, me haces sentir real, y mi vida por ti llegaría hasta el final. Tú me llevas a la luna, tú me haces sentir como a nadie. Como tú no habrá ninguna, y por ti es que me siento en el aire. Es como una aventura, un sueño hecho realidad, es algo hermoso, una vida de placer y algo más. Y te agradezco que me pusieras tanto y tanto afecto, me encantan tus detalles, tus sonrisas y tus besos. Escucha bien, jamás pensé de nuevo enamorarme, pero lo que hiciste en mí es impresionarte. Tu forma de tratarme, acariciarme, mimarme, hace que por ti vuelva a valorarme. En fin, tú me llevas a la luna, tú me haces sentir como a nadie. Como tú no habrá ninguna, y por ti es que me siento en el aire. Música 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 Preciosa te llaman las olas del mar. Música Preciosa por ser un encanto, por ser un edén, y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Música Preciosa Música